hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy les voy a enseñar a como modelar o mejor dicho a como crear un candelabro en maya autodesk 2024 paso a paso, rapido y facil vamos a la ventana de front o frontal vamos a view, image play bueno, con imagen, importamos y vamos a mostrar el candelabro que vamos a diseñar quiero decirles que pueden suscribirse al canal porque vamos a hacer, y estamos haciendo muchos modelados de objetos y luego vamos a ir entrando a mayores detalles para dar un mayor realismo vamos a darle click a open vamos a ir a F, presionamos F vemos como se va en cada ventana presionamos la tecla F para que se centre o maximice lo seleccionado vamos a la vista perspectiva vamos a crear en polígonos primitivos un cilindro quiero mostrarles las opciones 4 centímetros de radio 25 centímetros de alto divisiones 20 aplicamos y cerramos vamos a poner barra espaciadora aquí barra espaciadora vamos a seleccionar la imagen del plano de clave doble perdón R vamos a escalar para que el objeto alcance la dimensión de mi o el tamaño de mi cilindro quiero decirles como referencia vamos a la parte superior parece que un pequeño ligero movimiento hacia adentro ahí listo estaría bien ahora vemos que el objeto si quieren ver el objeto en forma de rayos x o transparente shading check en xray acá yo no lo tengo activo el xray por eso yo lo veo si yo le doy click shading puedo ver la imagen pero acá no necesito porque es perspectiva entonces aquí y luego para mayor tranquilidad al final lo bajamos esta parte quiero mostrar lo que vamos a hacer con las herramientas que hemos mostrado en los videos tutoriales vamos a proceder a darle el modelado entonces vamos a usar mesh tools insert edge loop click y le damos click aquí aquí vamos a necesitar otro aquí en la parte interna luego acá una salida una entradita podemos correr hasta acá ahí podemos darle la parte máxima de la curva ahí podemos ir por aquí o de frente podemos ir hasta acá esto podemos conseguir luego con el tema del de la textura el realismo los detalles aquí también acá podemos hacer lo siguiente acá y aquí porque ahí tiene un ligero sobresalido luego una entrada aquí también podemos darle ahora podemos acá es que estas partes son muy muy exigentes para la curva estamos ayudando a que el programa maya interprete correctamente nuestro objeto ahí y luego acá luego aquí hay un cambio de cambio drástico de curvatura podemos darle aquí luego la parte de acá luego aquí y luego empieza a ingresar a ingresar quiero comentarles también que las texturas más adelante cuando empecemos a dar texturas el objeto con la ayuda de los mapas de relieve llega a conseguir un realismo espectacular que hasta te haría pensar de que se ha creado tallados que se han hecho tallados en el objeto me parece que ya está muy bien puesto la malla hasta aquí sería el primer paso como podemos ver el objeto cilindro está totalmente mallado esto sería el primer paso para poder conseguir un candelabro ahora vamos a realizar los ajustes de escala vamos a seleccionar edge y no está seleccionando le puse control z porque se creó ahí un error así que le damos clic aquí shift a ver no lo llevo a ver ahora sí clic shift doble clic se selecciona todo vamos a ir a la pantalla de perspectiva vamos a ver tecla de escala y si rotamos el centro nos damos cuenta que todo el objeto está escalándose hacia adentro presiono control z si le doy con un lado queda feo si lo por el otro lado queda feo entonces acá el secreto está en la ventana guiarse por la perspectiva ahí le hemos dado entonces vamos a proceder darme clic vamos a dar clic vamos a dar un clic doble clic con ayuda del shift y luego a ver quiero ver si el resultado es el óptimo deseado si pero hay una cosa que el objeto me parece que no está centrado entonces vamos a seguir ayudándonos en la primera línea clic doble clic a ver clic shift tengo que agrandar más porque no lo coge el programa ahí está doble clic a ver me parece que hay tenemos que clic shift doble clic ya vamos a guiarnos ahora mucho mejor vamos a centrar la imagen clic image plane doble el candelabro hay que centrar ahí recién estoy encontrando un correcto centrado la grid me está ayudando la línea negra y es por eso que estoy consiguiendo ya lo que deseaba vamos a seleccionar el cilindro bien continuamos seleccionamos clic shift doble clic si 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 está agarrando muy bien vamos a proceder entonces ya confiados de este lado izquierdo nos vamos a guiar porque la imagen es referencial no es como las imágenes tratadas en los videos anteriores que hemos realizado donde nuestras imágenes tenían dimensiones exactas dispuestas para realizar el tutorial esta esta es una imagen que ustedes lo pueden conseguir en google y si ustedes quieren ver si se está consiguiendo presionando en barra espaciadora van a girar y se dan cuenta que está quedando espectacular entonces ya uno confiado puede avanzar recuerden darle clic y doble clic con ayuda de la tecla shift si ustedes incrementan demasiadas líneas el nivel de detalle va a ser mucho mejor pero el realismo por ejemplo acá podríamos colocar una línea más como ayuda la curva para que no se sobre esfuerce el programa como quien dice ahí como hemos hecho un cambio tenemos que volver a ver en la pantalla de perspectiva si está haciendo las correctas escalas no vaya a ser que estén haciendo el trabajo y luego cuando llegan a la parte final se dan cuenta que el escalado solamente ha sido en el eje frontal miren acá falta uno así que vamos con esto ya podemos ver si estamos por el buen camino escalamos a ver vamos a ver como queda giramos espectacular el programa maya te permite hacer maravillas también hay que decirles que ustedes pueden modificar el color acá podemos añadir uno pueden modificar el color de las líneas el color de todo lo que ustedes están viendo para el trabajo ustedes son libres de modificar podemos quitar la grid para que no estorbe también ayuda como se dan cuenta en forma visual vamos a insertar y esto un poquito hinchadito siempre el programa interpreta las líneas pero hay que darle siempre mayores datos para que el programa pueda interpretar de la forma que nosotros esperemos que lo haga depende mucho de la paciencia en el diseño no recomiendo que los tutoriales estén saltando avanzando el video porque a veces de improvisto siempre sale un pequeño trip un pequeño truco o me animo a usar alguna herramienta que no he tocado en otros ejemplos acá podemos poner un p doble elevamos un poquito me percate que acá también tiene otro detalle así así vamos a insert edge uy 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 aquí estaría correcto vamos a volver a nuestra vista perspectiva para ver si estamos consiguiendo lo que queremos perfecto espectacular vamos a a procuren darle un clic y doble clic porque le doy al segundo y no empiezo acá y luego acá porque si le doy clic aquí miren si le doy clic me sale esto y como que me estorba tendría que correrle acá pero si sale la línea muy pegada es un problema por eso en la práctica prefiero darle de acá aquí se selecciona todo eso ya con la práctica y la experiencia ustedes van a adaptarse la velocidad no estoy haciendo video tutorial veloz porque no se trata de eso se trata de que estamos empezando a hacer videos tutoriales todo en forma básica y no solamente un video de modelado y luego saltar a dinámicas etc luces iluminación rendering o sea movimientos efectos no estamos haciendo eso lo que quiero es por ejemplo hacer una gran cantidad de objetos con sus videos tutoriales para que ustedes puedan entender y obtener muchas herramientas y luego cuando quieran pasar a otro capítulo del conocimiento en maya pues ya les va a tomar menos problemas miren aquí este nivel de detalle acá vamos a llevarlo un poco me parece me parece un poco arriba luego un poco de escalado hacia adentro y luego podemos seguir dando aquí sí excelente ahora vamos a la perspectiva para ver cómo está quedando precioso vamos a ir aquí como le hemos quitado una línea falta acá otra que haga el empuje hacia afuera así que vamos a colocar por aquí ahí está recuerden clic shift doble clic aquí por ejemplo también esto está más hundido y esto está medio saliente entonces le pueden adherir o ingresar otro y ahí ya le dan la forma de interpretación quiere una especie de curva y una saliente entonces aquí también pueden en esta parte es donde empieza el más detallado porque le vamos a poner texturas más realistas en niveles avanzados pero ahí no nos vamos a enfocar pero hay que mostrar lo que se quiere lograr en la interpretación un programa lindo perfecto hermoso bello le pueden decir de todo a su modelo porque para que se motiven y pues la pasen en una forma relajante entretenida en una forma muy miren esto no podemos hacerlo acá tenemos que meterlo un poco más acá porque si se dan cuenta o inclusive hasta más inclusive hasta más porque es saliente no debemos guiarnos ni confundir no es saliente si se han dado cuenta es una curva acá baja baja curva y esto espero que se den cuenta la forma de interpretar ahí ahora en la parte de abajo tendríamos que aumentar mayores niveles acá podremos poner una línea una saliente una centrada a ver vamos a hacerlo ya para que puedan ver de lo que me estoy hablando de lo que estoy hablando inclusive hasta más puede salir porque si vemos esto llegaría acá esto hasta inclusive por aquí estaríamos hablando ya en la curva en la parte de arriba no se nota mucho cambiar porque ha sido más angosto nuestro modelo acá ya es más ancho entonces a ver vamos a ver si podemos agregar acá a ver para que venga baja se eleva cae aquí también tenemos que hacer una hundida para no complicarse estaría muy bien dejarlo por ahora a ver esto esto W lo bajamos podemos seleccionar ver vértices en forma vértices y lo podemos bajar y luego click objeto presionamos esto así y la imagen y lo podemos enviar hacia atrás para que se pueda ver el acabado acá es donde yo quiero mostrarles lo que yo me refería estas partes para que cuando vaya la textura le dé pues mayor realismo entonces nuestro modelo ha quedado bien por todos los lados selecciono presiono la tecla número 3 y vean que tiene mayor curvatura entonces ahí está lo que yo les decía ven que bajaba salía subía luego entraba algo así ahora nosotros hemos hecho uno que estaría acá el otro lo hubiéramos hecho mayor detalle para aquí pero recuerden que esto no era tan avanzado bien chicos espero que les haya gustado el video ha sido precioso hermoso video muy provechoso hasta luego ya saben dejen sus comentarios y algún modelo que quisiera